Pase en abogos Colombia es un estado social de derecho que tiene la obligación legal de garantizar el respeto de todos nosotros en condiciones de igualdad y sin discriminación. El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia establece que Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de Sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Por eso, ¿es usted de los que dice, ah, con razón si es que estaba vestida así o eso le pasa por vestir provocativa, justificando la agresión sexual hacia cualquier persona? Culpabilizar a la víctima de una agresión sexual no solo recrudes la violencia de género, sino que pareciera exonerar de responsabilidad al agresor. ¿Insinuar con esos comentarios que la persona agredida sexualmente merece la agresión por su forma de vestir o comportarse justifica la injusticia social? ¿Cómo una persona lleve su ropa de ninguna manera autoriza o consiente que ella reciba insinuaciones sexuales que sea tocada, criticada o que sea violada? Estos temas son importantes no porque estén de moda, sino que es la oportunidad de ser partícipes de cambio a una sociedad más respetuosa e incluyente. Pase la voz.